Buscaba Insúa, ganaba Insúa, se gaba Ledesma, se viene Boca, salió decidido el conjunto de Bianchi, falta contra Pablo Ledesma, apenas 14 segundos de juego y ya Boca quiere el primer gol de la tarde, tiro libre por falta contra Ledesma y es para Boca. Escapaba Ledesma sobre la franja izquierda, abandonó la posición de doble 5, le hicieron falta desde atrás. La faltadera de Alione que hoy juega sobre el sector derecho en la zona de medios del equipo visitante esta tarde aquí en la bombonera. Para pegarle Gago el derecho, para pegarle el zurdo es Sánchez Minio, Boca de arriba quiere la apertura del marcador, va Gago, derecho al arco, Gago, un desvío en el catavilla, ¡Gol! Ribair, ¡Gol! De Boca, Ribair Rodríguez, la peinó sobre el segundo palo, salió decidido Boca en apenas 60 segundos de juego, gana Boca, Boca, Boca 1, Belezar fielcero Ribair Rodríguez, el autor del gol. Dos circunstancias extraordinarias, esto recién ha empezado, esta pelota detenida que le va a permitir, luego de la falta de Alione, le va a permitir a Boca colocarse en ventaja. Primera participación de Gago, un cabezazo desviando la trayectoria de la pelota de Ribair Rodríguez, lo que le permite a Boca sorpresivamente colocarse en ventaja por 1 a 0. ¿Qué le pasa Bianchi desesperado? Que la pelota estaba afuera, era lateral y sacaron de abajo, y se lo está marcando a Maidane y también a Lupani que es el árbitro suplente. Desde acá viene, magnífica, la pelota enviada por Gago, como la desvía, no es que busca el arco, desvía Ribair Rodríguez la trayectoria de la pelota. El arquero se ve sorprendido ante este toque para el festejo del jugador uruguayo que debuta en un lugar que le es ajeno y arranca el partido marcando el primer gol.